Hola a todos, bienvenidos a Airtime, mi nombre es Giovanni y hoy os presento el nuevo Seiko SRPH29K1 reloj de la nueva colección de Seiko 5s de la Street Collection y reloj pilot completamente nuevo que nos presenta y nos trae Seiko con una medida un peli más grande con respecto a su antecesor el SNK803 por ejemplo, reloj que recuerdan y que conocen prácticamente todos los apasionados de Seiko una pequeña reedición de lo que era el Seiko SNK pero en versión un peli más grande con lo cual chicos quédense a ver la reseña porque el reloj os va a encantar tiene muchas cositas bonitas, muchos puntos positivos y mucho que ofrecer chicos disfruten la reseña por favor si no están suscritos al canal suscríbanse si no le han dado a like denle like ya y vayan a verme en Instagram porque ahí estoy poniendo fotos de este reloj de mucho más relojes con diferentes correas que seguramente le va a encantar chicos disfruten de la reseña, chao bueno chicos aquí está, este es el Seiko SRPH 29K1 de la nueva colección Street Style de los nuevos Seiko 5 con lo cual un reloj completamente nuevo un reloj que sinceramente han cambiado totalmente comparado con su modelo anterior que era el SNK, no sé si recuerdan este cuadrante, os lo voy a enseñar este cuadrante chiquitito que era un reloj muy pequeñito lo han hecho más grande pero si han mantenido la estética y lo que era la esencia de ese antiguo Seiko antes que nada hablemos de las medidas de este reloj tenemos un diámetro de 39.3 sin contar la corona contando con la corona tenemos 42.1 luego tenemos un lactular de 47.8 un grosor de 13.6 también porque hay que contar que tiene un cristal Hardlex bastante abombado y luego tenemos una separación para el cambio correa de 20 milímetros con lo cual si queremos cambiar la correa por otra nueva cosa que yo haría porque esta no me ha gustado mucho pues recuerden que es de 20 milímetros materiales que componen este reloj tenemos una caja en acero inoxidable 310L completamente cepillado el acero no tenemos partes pulidas sino completamente cepillado por donde lo mires lo mire por donde lo cojas lo cojas este reloj es cepillado me gusta mucho, me gusta mucho también porque al ser un pilot sinceramente creo que le queda mejor este efecto cepillado este pulido si, este efecto cepillado con lo cual creo que lo han hecho bien lo han hecho muy bien otra cosita que me encanta de esta caja aparte de esta este bisela precioso pues también me gusta mucho el hecho de que le hayan puesto micro perforaciones para el cambio de la correa son muy útiles y yo soy una persona que cambia muchísimo la correa constantemente y la verdad que me viene muy cómodo cambiarlo así de esta forma y no de la forma convencional con lo cual hablemos ahora del cristal tenemos un cristal Hardlex típico de Seiko ligeramente abombado como pueden bien ver aquí en el vídeo lo que si es una cosa que no me ha gustado mucho este reloj pero el cristal efectivamente me parece que molesta mucho a la hora de tiene demasiados reflejos y me he dado cuenta de que tiene reflejos sacándole fotos para Instagram y también sacando el vídeo ahora mismo estoy viendo que tiene mogollón de reflejos con lo cual es uno de los puntos que no me ha hecho mucha gracia pero bueno no sé no sé lo han querido hacer así pues ya está de todas formas el cristal para quien modifica los Seiko a mí me gusta mucho modificar Seiko con lo cual el cristal siempre es una de las cosas que se puede cambiar e incluso se puede cambiar por uno de zafiro que es siempre mejor calidad perfecto otra cosita tenemos una correa en este caso para el street style de tela muy bonita pero muy dura y muy incómoda aprieta muchísimo es muy dura con lo cual cuando lo ponen en la muñeca creo que va a tardar un tiempito en adaptarse a la muñeca porque es realmente muy dura yo lo que sí la verdad cada vez que compro un reloj lo primero que hago es cambiarle la correa por una que me guste por la que yo creo que le vaya a quedar mejor con lo cual siempre que compro un reloj la primera cosa que hago es cambiar la correa pero si hay que quedarse con esta correa recuerden que es muy 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 dura con lo cual dicho esto pasamos a lo siguiente que es el calibre tenemos un 4R36 muy famoso un calibre de 21.060 alternancia horaria 40 horas de reserva de marcha 24 rubíes tiene parada de segundero con lo cual si jalamos de la corona el segundero se para tenemos también carga manual con lo cual si tenemos reloj parado y no queremos cargarlo con el movimiento podemos también cargarlo manualmente para que arranque otro detalle que si hay que decir de este reloj muy importante es este dial con doble numeración muy pilot que recuerda mucho el modelo anterior el SNK y que tiene luminescencia de dos colores primera vez que veo esto en un Seiko por lo menos si en vivo y es la luminescencia naranja en lo que son los índices de 12 3 6 9 y la luminescencia verde la típica la lumibright en todo el resto de índices también tenemos luminescencia en el manecilla de los segundos horas y minutos la verdad que la luminescencia va muy bien se ve muy muy bonito el detalle de los índices naranja a mi personalmente no me vuelve muy loco tener dos colores en lo que son los índices pero si está bien de noche luce muy bonito y la verdad que es un detalle muy muy bonito tenemos corona que no es de rosca pero si tenemos una tapa trasera de rosca con movimiento a la vista como aquí pueden ver y luego tenemos 100 metros de impermeabilidad bueno última cosita vamos a ver como me queda en la muñeca hacemos una prueba en la muñequita y vamos a ver yo tengo una muñeca 17 recuerden y esto bueno no lo voy a apretar porque es nuevo con lo cual no quiero estropearlo pero así es como me queda a mi la verdad que lo que es la caja a mi me encanta el diseño de la caja me parece espectacular espectacular es un reloj muy bonito la corre así estoy notando que es muy dura pero si la verdad que el reloj para para quien está empezando en este mundillo de los relojes automáticos creo que es una muy buena opción no es para nada caro creo que lo pueden encontrar en la página web de Seiko por unos 180 euros dólares será un poco más pero si siempre en lo que son alguna joyería o tiendas o tiendas online lo van a encontrar mucho más barato con lo cual creo que es una buena opción gastarse unos 200 euros por un design original por un reloj original y con la garantía Seiko con lo cual chicos espero que les haya gustado esta breve reseña si les ha gustado por favor denle like si no están suscritos al canal suscríbanse y por favor vayan a verme en Instagram porque he puesto este reloj con muchas correas diferentes con lo cual ahí si pueden ver como le quedan varias correas a esta joya de Seiko chicos hasta la próxima